La fe por la cual vivo. Se necesita un cambio de corazón. 11 de mayo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3.3. Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Era hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios. Era un renombrado miembro del concilio nacional. Como otros, había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Aunque rico, sabio y honrado, se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno. Las lecciones que habían caído de los labios del Salvador le habían impresionado grandemente y quería aprender más de estas verdades maravillosas. Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en una discusión con él, pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Dijo a Nicodemo, no necesitas conocimiento teórico, tanto como regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. El cambio de corazón representado por el nuevo nacimiento puede realizarse únicamente por la obra efectiva del Espíritu Santo. El orgullo y el amor propio resisten al Espíritu de Dios. Cada inclinación natural del alma se opone al cambio que transforma la altivez y el orgullo en la mansedumbre y humildad de Cristo. Pero si hemos de cambiar en la senda de la vida eterna, no debemos prestar oído al susurro del yo. Al recibir la luz divina y cooperar con las inteligencias celestiales, nacemos de nuevo, liberados de la corrupción del pecado por el poder de Cristo Jesús. Esto fue la fe por la cual vivo, página 139. Dios te bendiga.